Hola, ¿qué tal amigos de Informativo Verde Digital? Pues miren, estamos en la antigua hacienda de Matlala, la ex hacienda azucarera, que primeramente fue un trapiche, ¿verdad? Y bueno, pues nos encontramos hoy en esta tarde de viernes con un gran amigo, un gran conocedor de la historia y sobre todo, pues, un hombre interesado en su comunidad, en San Lucas, Matlala, Don Rutilio Figueroa. Don Rutilio, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Un gusto saludarle, ¿verdad? Y bueno, pues nos encontramos ahorita en la Casa Grande, en la Casa de los Patrones. ¿Qué nos puede comentar de esta hacienda? Pues tuvo mayor importancia en aquel tiempo. Miren, por decir acá, están unas escaleras, por ahí subía desde dos pisos. Ah, muy bien. Y estos altos seguían en el medio y en el medio. Ajá. Todavía vemos la arquería, una casa de dos pisos, muy hermosa que ha de haber lucido en sus tiempos. Entonces, para ir a la iglesia, salían por ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la banqueta? Llegaban directo a la iglesia, en donde tenían reservado ellos, pues bueno, como comúnmente hacían los hacendados, ellos tenían su lugar, un palco, por decirlo así, especial, desde donde ellos pues estaban, desde donde ellos tomaban la misa, ¿no? Aquí, donde nos encontramos en este momento, ¿qué parte de la hacienda es, don Rutilio? Era vivienda de la familia. Vivienda de la familia. ¿A quién perteneció esta y más o menos desde qué fecha tenemos conocimiento que empezó? Primero, como un trapiche, ¿verdad? Sí. Cuéntenos, ¿desde qué fecha más o menos usted tiene conocimiento? Ajá, en los papeles, según de la historia, desde 1850. Muy bien. Bueno, miren, pues ahorita don Rutilio nos está conduciendo por unos pasillos, ¿verdad? Y miren, este patio, qué hermoso, ¿verdad? Ahí estaba un arco. Así es, otras escaleras. Ahí bajaba la familia, este, a la iglesia. Este era el pasillo. Perfecto. Bueno, miren, pues estamos aquí en San Lucas, Matlala. Y hoy, gracias a don Rutilio Figueroa por este tour a través de Informativo Vértice Digital. Y qué bueno, amigos, que miren, pues vamos aquí. Estaban unas bancas de cemento. Sí. Unos arbos, unos mangos, era huerta. Ahí era una fuente. Una fuente de agua. Una fuente de agua. Normalmente las haciendas tenían una fuente central. ¿Esta hacienda no tuvo una fuente? Una fuente, parece que no. No recuerdo. La fuente la hayan tirado porque acá estaban unas bancas. Salían de misa y pasaron a descansar. A descansar. Muy bien. Bueno, pues tenemos ya una iglesia, un templo reconstruido, remodelado. ¿Verdad? Seguramente, pues le afectó demasiado el sismo también en 2017. Ya tuvimos la oportunidad, Rutilio, de visitar ese hermoso acueducto. ¿Verdad? Muy, muy hermoso. En donde, cuéntenos, ¿verdad? ¿Quién construyó ese acueducto? ¿Quién lo hizo? ¿A quién perteneció? Me parece que según los papeles antiguos, perteneció el propietario fue Lorenzo de la Hidalga. Sí, Lorenzo de la Hidalga, que construyó esos arcos. Así es. Lorenzo Martínez de la Hidalga, un gran constructor que además, bueno, pues tenía también algunas otras construcciones de su autoría, hoy en la Ciudad de México, ¿no? En la capital de nuestra República Mexicana y que, bueno, pues nos contaba usted también acerca de un pintor que llegó en el siglo XIX a pintar precisamente a la familia de Lorenzo Martínez de la Hidalga. Sí, así es. El pintor holandesco de origen español que acompañó ahí a Lorenzo a perpetuar los arcos. Un día de campo ahí estuvieron dibujando los arcos. Así es. Bueno, pues miren, estamos ya ahorita llegando a este templo bellísimo, ¿verdad?, de San Lucas Matlala. Y bueno, pues amigos, vamos a invitarles a que nos acompañen. Lamentablemente no tenemos señal de internet. Estamos haciendo una grabación y, bueno, pues vamos a continuar con la segunda parte.